Bien, buen día a todos, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que os ofrecemos desde la Cámara de Comercio de Tarragona y que cuenta con la inestimable colaboración de CaixaBank y en el que nos van a ilustrar varios expertos de Deloitte a quien también agradecemos su participación. Abordaremos un tema que creo que atañe a todo el tejido empresarial, como es la posibilidad de acceso a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Como bien sabemos, este paquete de estímulos ha sido concebido por la Unión Europea para impulsar la recuperación económica y social de los Estados miembros, tras el impacto que nos ha provocado la pandemia, siendo España uno de los países que más fondos va a recibir. Los fondos Next Generation suponen una gran oportunidad para desarrollar proyectos de inversión y avanzar en la reactivación de la economía y la transformación del tejido productivo con el objetivo de alcanzar mayores niveles de digitalización, sostenibilidad e impacto social. En este encuentro vamos a analizar a qué inversiones se dirigirán los fondos, quién podrá acceder a ellos, qué acciones de preparación podemos realizar las empresas y cuáles son las claves para participar en las diferentes convocatorias. La exposición de los contenidos irá a cargo de integrantes del equipo especialista en fondos Next Generation de Deloitte. El señor Pedro Castelló, socio en la oficina de Deloitte en Barcelona, y los señores Sergio Peña, gerente especialista en los fondos, y Orestis Vilchez, consultor especialista en este tema. Por último, cerrará la sesión el señor Fernando Jiménez, director de CaixaBank de Empresas aquí en Tarragona. La sesión está previsto que se desarrolle a lo largo de una hora, donde los ponentes harán su exposición y al final responderán las preguntas que podéis ir formulando a través del chat de Zoom. Como somos muchos los participantes, nos vamos a mantener todos con las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. Sin más dilación, Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lluís, y buenos días a todos. Buen día. Un placer estar esta mañana con vosotros. Y en nombre de Deloitte, pues agradeceros tanto a la Cámara de Tarragona como a CaixaBank, pues nuestra presencia aquí. Vale. Como sabéis, CaixaBank está haciendo un ejercicio de divulgación sobre los fondos europeos, informando acerca del plan de recuperación que se está desarrollando en el último año. Este plan de divulgación lo está haciendo en dos vías diferentes, por dos medios diferentes. Un primer medio es a través de una serie de webinars, como esta que estamos hoy atendiendo todos, donde fundamentalmente se presenta la evolución y los detalles del plan y al final se responden a las preguntas y cuestiones de los asistentes. Y por otro lado, el otro medio que está utilizando CaixaBank para divulgar toda la información del plan de recuperación es a través del blog que tienen, un blog especializado, donde a través de artículos, artículos que son fácilmente digeribles, están dando respuestas a dudas y cuestiones principales de todo este plan. Si entramos un poco en el contexto del plan, para estar todos en la misma situación, sabéis que España fue otorgada por la Unión Europea 70.000 millones de euros. Esto fue en julio de este año. Con anterioridad se había anunciado este plan de recuperación, transformación y resiliencia un año antes, en julio del año anterior. Durante todo este año, el gobierno y a través de los ministerios y de las empresas han estado preparando y armando un plan. Se presentó un primer borrador en octubre, se presentó un segundo borrador en abril. Recordaréis que se estuvieron haciendo manifestaciones de interés, donde las empresas presentaban sus proyectos y que han formado parte de este plan. Y finalmente, en julio del 2021, fue cuando se aprobaron, se aprobó el plan y se aprobaron estos fondos. Un primer tramo de 70.000 millones a fondo perdido. Hay otro tramo, aproximadamente otros 70.000 millones, que es a través de préstamos y de financiación blanda, pero que todavía no se ha activado este segundo fondo y que tenemos tiempo para activarlo hasta el 2023. Como ya avanzaba Lluís, España junto a Italia han sido los dos países que mayor se han beneficiado de este fondo, también porque sobre todo en una primera fase de la pandemia fueron los países más afectados. Estos 70.000 millones, para que os hagáis una idea de dimensión, representan aproximadamente el 7,5% del PIB español. ¿Dónde estamos ahora? Como decía, en junio se aprobó el plan. De hecho, en agosto ya nos desembolsaron un primer tramo de financiación y entraron 9.000 millones de estos 70.000 millones y el resto de fondos irán llegando con carácter semestral. El siguiente tramo está previsto para diciembre del 2021, es decir, en un mes, 10.000 millones, y así sucesivamente de forma semestral hasta llegar a los 70.000 millones si España va cumpliendo con los diferentes hitos que tiene que cumplir. Las convocatorias ya han ido saliendo, ya han empezado a lanzarse convocatorios. Primero un poco en goteo desde abril y luego ya más masivamente, una vez se aprobó el plan, a partir de junio-julio. Junto con estas convocatorias también se han aprobado o se ha aprobado un PERTE, que es un proyecto estratégico, un gran proyecto, que es el del vehículo eléctrico y conectado, y está previsto que se aprueben otros grandes proyectos. El PERTE aeroespacial, el PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, el PERTE de medicina personalizada, economía de los cuidados, PERTE textil, etc. Luego entraremos un poco más en detalle en cada uno de estos PERTEs y de los proyectos. ¿Qué va a subvencionar estos fondos? Fundamentalmente van a funcionar proyectos, proyectos de inversión, que giren en torno a cuatro ejes. Es el de transformación digital, transición ecológica, poesión social y territorial e igualdad. Y van a financiar inversiones, de hecho hay una lista de 110 inversiones, que son las que se van a financiar en este periodo 2021-2023, y también una serie de reformas, 102 reformas, basadas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que abarcan principalmente aspectos claves de nuestra economía, como el sistema energético, la enseñanza, la demografía empresarial, mercado laboral, etc. Esto es un poco el contexto de qué es el plan y qué va a financiar, y ahora entraremos en un poco más de detalle. Si pasamos a la página siguiente, el contenido de la sesión lo vamos a repartir en tres grandes bloques. Un primer bloque donde os vamos a informar, os vamos a comunicar de las novedades, de los avances del plan, etc. Un poco más en detalle de lo que yo he hecho hasta ahora. Un segundo bloque, os vamos a introducir a las convocatorias que ya están abiertas y las que se van a lanzar próximamente, y pondremos especial foco en autónomos, pymes y empresas. Y por último, el último bloque será más de consejos prácticos, y compartir un poco experiencias para aumentar las posibilidades de obtener estas ayudas y de poder acceder a estos fondos. Pues sin más, Sergio, te cedo la palabra. Ahora, ya estoy. Muchas gracias, Pedro. Avanzamos, si os parece, en la sesión. Daniel, si puedes activar el vídeo para que se vea la cámara, te lo agradezco también. Bueno, pues como os decía Pedro, el plan nacional, lo que se ha presentado en Europa y lo que ha sido aprobado antes de verano, realmente lo que distribuye son 70.000 millones de euros. Estos 70.000 millones de euros son a fondo perdido y están ya en marcha porque ese plan determina las inversiones que se pueden llevar a cabo, como decía Pedro, en los distintos sectores y con distintas temáticas. Aquí en pantalla veis esos 70.000 millones de euros como se reparten entre las 10 palancas que establece el plan. Y dentro de esas 10 palancas, nosotros destacamos dos. La que más dotación económica tiene, con un 23%, es todo lo que tiene que ver con la modernización y digitalización de la industria, de la pyme y del sector turismo, así como el impulso de lo que llama el gobierno la España emprendedora, que no tiene otra cosa que ver con, más que con el emprendimiento y todo el mundo startup. La otra palanca que os ponemos, de casi un 21%, tiene que ver con todo lo que va relacionado con la sostenibilidad. Y es algo relevante porque como veremos luego en las convocatorias de ayudas que os irá contando Orestis, la sostenibilidad y la digitalización son las tónicas recurrentes en todo el plan. Hoy vamos a centrarnos principalmente en la palanca del 23% para ver como empresa qué convocatorias y PERTE os afectan, cómo podéis participar en ellos y daros algunos consejos prácticos de cómo afrontarlo. Entonces, si empezamos por la parte de PERTE y convocatorias, en la siguiente hoja os mostramos un poco la foto global. Estaréis más que habituados de haber leído en prensa el término de PERTE, es algo que nos hemos inventado a raíz de este plan de ayudas y no es más que proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación de España. Y por tanto, se tratan de grandes proyectos a nivel nacional y la mejor forma de entenderlos es imaginarnos un proyecto paraguas del que dependen, debajo de esa gran temática habrá convocatorias, licitaciones y programas de ayudas orientadas a la temática del PERTE en concreto. A día de hoy sabemos con seguridad que va a haber al menos cuatro PERTE, que son los que vemos ahí en pantalla y que ahora vamos a ver más en detalle. Y de hecho, del que más conocimiento tenemos es el del vehículo eléctrico, que también os mostraremos ahora más información y en qué tipo de proyectos las empresas podéis participar. La otra parte que veremos es la parte de convocatorias, que os la explicaremos también en detalle, qué convocatorias tenéis abiertas por temáticas ahora mismo, cómo podéis acceder a ellas, qué requisitos piden y qué dotación económica os ofrece. Pues si os parece, profundizamos en la parte de los PERTE. Aquí os mostramos los cuatro grandes PERTE que a día de hoy, algunos con mayor madurez y otros todavía en desarrollo por parte del Ministerio, están sobre la mesa. El más avanzado y el que se ha formalizado y aprobado formalmente en el Consejo de Ministros es el PERTE de vehículo eléctrico y conectado, con más de 4.000 millones de euros de dotación y que el objetivo es el desarrollo de la industria del automóvil centrada en el vehículo eléctrico y en todas las industrias adyacentes que permitan la fabricación de vehículos eléctricos y conectados en España. Este PERTE está firmado, está aprobado y está pendiente realmente de que se ponga en marcha de una manera, digamos, en velocidad de crucero. Porque a día de hoy es verdad que vamos con algo de retraso. Si hubiera esperado que para nada más volver de verano hubiéramos podido tener las empresas la oportunidad de registrarnos en ese PERTE para poder participar, pero ese registro público todavía no está disponible. Ni tampoco se ha lanzado la gran convocatoria de ayudas centrada en el vehículo eléctrico. Pero esperamos que ocurra a principios del año que viene a más tardar. El segundo PERTE que tiene por nivel de madurez una mayor concreción es el PERTE centrado en todo el sector agroalimentario. El foco principal es ayudar al sector a transformarse digitalmente y hacer un uso más eficiente de los recursos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Tentativamente tiene aproximadamente 1.000 millones de dotación y habrá varias convocatorias de ayudas vinculadas a esta temática. Luego tenemos dos PERTE adicionales que veis más apagados en color en la pantalla, que es el de medicina personalizada y el del sector aeroespacial. Son PERTE que están mencionados por los ministros, pero sabemos que están trabajando en ellos y que todavía les falta desarrollo de concreción, de qué van a consistir, qué tipo de inversiones van a fomentar y sobre todo a qué partes de la industria o de la cadena de valor de esos sectores se va a involucrar en la ejecución del PERTE. Si os parece, entramos en detalle del vehículo eléctrico y el de cadena agroalimentaria, que son los que más información a día de hoy disponemos. En esta tabla que veis en pantalla os desglosamos el volumen de inversión pública que está previsto que se haga para todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico y conectado. Son partidas oficiales, programas oficiales de inversión, que como veis hay una columna de inversión pública y el gobierno también estima la inversión privada que necesita para poder movilizar realmente y transformar el sector en esta línea. El primer ámbito, en color azul, se denomina el impulso del proyecto transformador de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, que es el bloque del PERTE con mayor relevancia por dotación económica y por temática, que está centrado principalmente en favorecer que España sea un hub de desarrollo, fabricación y puesta en producción de los vehículos eléctricos y conectados. Y como veis tiene cuatro grandes líneas, desde la línea de actuación integral para el desarrollo y fabricación del vehículo, hasta la parte de automoción sostenible, una línea que se traducirá en subvención directa para favorecer el intercambio de datos entre empresas, que haya un gran hub de datos sectorial. Y luego todo lo que es el fomento para integrar inteligencia artificial en la cadena de valor y que las empresas podáis presentar proyectos de cómo se implementa la inteligencia artificial en vuestros procesos productivos, siempre y cuando estéis vinculados de una manera directa o indirecta al sector de la automoción. Luego también comentaremos que hay otras convocatorias vinculadas a inteligencia artificial que no de por sí están directamente relacionadas con automoción, sino que cualquier sector puede participar. El segundo bloque es el de medidas facilitadoras, que tiene que ver con todo lo que va a ayudar a que el vehículo eléctrico coja tracción en España. La primera línea son dos programas que ya están en mercado, que podéis acceder. Moves 3, os lo comentará Orestis en detalle, es para la adquisición de vehículos eléctricos. Y Moves Singulares es una convocatoria para que las empresas presentéis proyectos de innovación en todo lo que tiene que ver con movilidad. Luego os lo comentaré en detalle porque tiene una dotación relevante de casi 1.100 millones de euros de inversión pública y lo que se busca también es motivar la inversión privada. Luego habrá una línea de ayudas destinada a todo lo que tiene que ver con conectividad, principalmente el despliegue del 5G, y un plan de formación profesional para ayudar al sector a subir y a reforzar las capacidades de los perfiles técnicos que tenemos en la industria, un poco acompasado con el objetivo de fomentar una mayor producción de vehículo eléctrico. Aquí, como veis en las cifras, lo que se ve evidente es que algo que decía el gobierno y que traduce en todos los fondos es que por cada euro público que se invierta se va a buscar un efecto multiplicador. Y eso lo que significa es que por cada euro público se pueda movilizar entre 3 y 4 euros de dinero privado. Entonces, los fondos europeos no pretenden cubrir toda la necesidad de inversión que hace falta en el sector, sino que sea la chispa que motive a seguir y a continuar invirtiendo por parte de grandes empresas y de las pequeñas empresas. Sobre todo porque desde la pandemia ha supuesto un frenazo relevante en vuestros planes de inversiones como empresa, de crecimiento, de desarrollo, de ampliación de nuevas líneas de negocio, y con los fondos lo que se busca es que se os pueda ayudar con un aporte adicional para que podáis reactivar esos planes de inversión que teníais en medio. Esto es respecto a todo lo que tiene que ver con vehículo eléctrico. Para la parte agroalimentaria, quedaros con tres grandes ideas. El PERTE va a ir de competitividad, de sostenibilidad y de trazabilidad y seguridad alimentaria. La competitividad entendida desde el punto de vista de ayudar a todas las empresas vinculadas a la cadena de valor del sector agroalimentario en digitalizar sus procesos y que eso permita ser más competitivos, sobre todo de puertas hacia afuera, es decir, hacia el exterior. En la parte de sostenibilidad, el objetivo principal es dar ayudas y subvenciones y motivar la creación de proyectos innovadores en el sector para un uso más eficiente de los recursos, principalmente el agua y la energía. Y sobre todo fomentar iniciativas vinculadas a la economía circular. Reutilización de residuos, diseños inteligentes de cadenas productivas, reducir el impacto de huella de carbono que tienen vuestras actividades. Y luego habrá una tercera línea con todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que aquí el objetivo es crear un gran plan integral de trazabilidad que involucre a todos los agentes de la cadena de valor. Y cuando hablamos de los agentes de la cadena de valor, aquí nos referimos principalmente a tres grandes grupos. El PERTE de agroalimentario tendrá consideración en donde puedan participar tanto el colectivo vinculado a la producción primaria, y aquí entra agricultores, ganaderos y pescadores, como todo lo que es la cadena más productiva de fabricación de producto, conservación y envasado, hasta incluso la logística y la distribución para el gran consumo o para el consumo minoritario en pequeños comercios. Todos estos elementos o etapas de la cadena de valor y las empresas que estén vinculadas a estas etapas tendrán cabida en el PERTE y podrán presentarse a las convocatorias que salgan. Como os digo, este PERTE en concreto, el objetivo que tiene el gobierno es poder aprobarlo en Consejo de Ministros, si puede ser antes de que acabe el año, para que en el primer trimestre del 22 podamos ver convocatorias de ayudas vinculadas al PERTE directa. Y esto respecto a lo que os íbamos a contar hoy de todo lo que tiene que ver con los PERTE. A continuación, vamos a pasar a la parte de convocatorias, que es algo más tangible, son proyectos más pequeños, son programas de ayudas algo más pequeños, pero que ya están disponibles para vosotros, para que podáis presentar a vuestras empresas y vuestros proyectos. Y aquí os cuento yo varias ideas generales para tenerlas presentes, y Orestis entra en detalle en las convocatorias que a día de hoy están disponibles para las empresas. A nivel de convocatoria, y comparado con los PERTE, debemos tener la idea de que hay convocatorias que se lanzan a nivel nacional, por tanto son coordinadas por los ministerios y por el gobierno incluso. Luego, muchas veces lo que vamos a ver es que esas convocatorias realmente no las dinamizan los ministerios, sino que se dinamizan a nivel de comunidad autónoma. Cada comunidad tiene su propia convocatoria que se accede a través de la sede electrónica de la propia comunidad autónoma, y luego puede ocurrir también que tengamos en ámbito local, es decir, que nuestro propio ayuntamiento o diputación sea creador de convocatorias de ayudas con fondos europeos. Eso es desde el punto de vista del ámbito. Desde el punto de vista de la modalidad de convocatoria que os podéis encontrar, principalmente hay dos tipos, lo que se llama concurrencia simple, que quiere decir que hay un fondo limitado de ayuda y las empresas según vayan llegando y cumplan los requisitos que pide la convocatoria, se les concede la ayuda directamente. Por tanto, es por orden de llegada o por orden de solicitud, siempre y cuando se cumplan requisitos. La otra modalidad es una convocatoria de concurrencia competitiva y lo que quiere decir es que hay un plazo determinado para presentar proyectos, las empresas debéis presentar proyectos que van a competir con el proyecto de otra empresa y hay un fondo limitado de ayudas. Por tanto, no todos los proyectos reciben la subvención, sino que se seleccionan beneficiarios y son los que reciben directamente la ayuda. Luego comentaremos qué paso supone esto y qué obligaciones os supone también a las empresas el hecho de ser beneficiarios. Y luego lo único que debéis tener en cuenta es que además puede ocurrir que las convocatorias determinen el tipo de participación, que sea únicamente individual o que se limiten a presentación de proyectos en agrupación. Eso quiere decir que se monte una agrupación temporal para ejecutar un proyecto o una sociedad en función del vehículo que más convenga en ese momento para ejecutar el proyecto. Y ahí lo que busca el gobierno sobre todo es incentivar la colaboración público-privada, por ejemplo, involucrar a una administración pública o algún instituto de innovación y desarrollo público o ayudar a que las empresas, fomentar que las empresas se agrupen para generar un impacto de mayor relevancia en el sector. Pues esto que es la teoría, si os parece pasamos más a la práctica, a convocatorias reales y ahora sí os va contando el detalle de cada una de ellas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Perfecto. Pues con estas tres ideas de ámbito geográfico, la modalidad competitiva o simple y la idea de agrupación o no agrupación, queríamos mostraros cómo el gobierno a día de hoy está estructurando las distintas convocatorias. Y hay un cuarto punto que sería obviamente la temática. Ya hemos tocado un poco la temática, las dos temáticas que tienen que ver con los grandes expertes. Y ahora mismo el gobierno está presentando cuatro grandes temáticas en las que ya hemos visto esa eclosición de la que hablaba Pedro de convocatorias desde finales de verano. Y hay dos ámbitos que están puestos aquí a la derecha de manera subsidiaria, que serían el de formación y el de turismo, para los que también se esperan grandes dotaciones, pero están un poquito más rezagados y esperamos que sean para finales de este año o ya principios del siguiente. En cuanto a los cuatro ámbitos principales que tenemos aquí marcados, de movilidad y renovables, emprendimiento y industria y digitalización, vamos a hacer un pequeño deep dive en cada uno de ellos, en cuanto a qué convocatorias principales para los autónomos, pymes y empresas son más relevantes. En movilidad y renovables, el gobierno está juntando dos temáticas muy grandes, porque van a ir de la mano en cuanto a lo que es la transformación energética de la economía, ya que la movilidad tiene un gran peso. Lo que estamos viendo a día de hoy es que se han lanzado dos de las convocatorias o los dos primeros tramos de las convocatorias del PERTE de movilidad, que serían la parte del programa MOVES III, que está destinado a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y a la instalación de puntos de recarga, que serían más esas líneas de medidas facilitadoras de impulsar la demanda. Y luego tenemos la parte del MOVES Singular II, que serían proyectos más de investigación, de desarrollo experimental, investigación industrial, dentro de lo que sería toda la electromovilidad y la cadena de valor del futuro vehículo eléctrico. Luego, en esta pata también tenemos una parte muy importante que tiene dos vertientes. La parte del autoconsumo, con todo el tema de la integración de renovables dentro del tejido productivo y del consumo de particulares y hogares, y toda la parte de la rehabilitación energética de los edificios, ya que es una parte de consumo fundamental energético en el país. Y la rehabilitación energética de edificios, cuando se dice así, se puede entender directamente como que está destinado principalmente a la vivienda, pero no es el objetivo único del gobierno, sino que también edificios, se entiende como naves comerciales, edificios de oficina y cualquier otro edificio que pueda beneficiar a una empresa en realizar su rehabilitación energética. En cuanto a los programas que se esperan próximamente dentro de estas líneas, también vemos otra pata fundamental que tiene que ver con esta parte de la sostenibilidad, en cuanto a los cuatro ejes del programa, que serían tanto las comunidades energéticas, que es una idea un poco más amplia de agrupación, de generar autoconsumo no solo para una empresa, sino para un conjunto de empresas o para un barrio, y luego toda la parte de lo que sería el emprendimiento verde y principalmente ideas de economía circular que tendrán un gran peso dentro de este plan. Pasando a la siguiente pata, que sería la del emprendimiento, y que tiene este gran peso dentro de la palanca en la que nos estamos centrando, del 20% prácticamente de la inversión, tenemos aquí puestas cuatro grandes convocatorias que son un poquito heterogéneas entre ellas. Las dos primeras, de Emprendedoras Digitales y Agroimpulso, son préstamos blandos que se dan a las empresas para lanzar proyectos, y luego tenemos la parte del fondo Nextech, que lo comentaremos ahora, y el Invierte, que son programas de capital riesgo complementado con fondos públicos. Aquí la idea en el emprendimiento es no solo fomentar el despegue y el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales y nuevas empresas, sino permitir también que las empresas que ya están en producción, que ya están en el tejido empresarial español, crezcan también. Y ahí entra, no solo por ponerlo en esos términos de la digitalización, el concepto de startup, sino el concepto también de scale-up, que luego comentaremos un poquito más en detalle. En cuanto a la parte de industria, que también tendrá un peso fundamental, estamos esperando, aunque ya se han lanzado algunas convocatorias concretas, estamos esperando grandes convocatorias que unan todo lo que es la digitalización con la competitividad de los distintos sectores, tanto en el audiovisual como en cualquier otro sector industrial, por supuesto el de la movilidad, que quizás esperemos que ya sea para enero del año que viene. Aquí también va a ser importante la parte de competencias, que irá ligada con esta otra temática de formación y educación, y esperamos que también la economía circular y el emprendimiento se solapen con la parte de industria. En cuanto a la digitalización, que es la última pata que ponemos aquí, entraremos en detalle en un par de convocatorias, y lo que esperamos es que haya un gran programa, que detallaremos un poquito más en función, que es el Digital Toolkit, que está destinado a la digitalización básica de todo el tejido empresarial, desde autónomos, micropymes y pymes, fundamentalmente, y se empezará, como ahora veremos, por los tramos más bajos en cuanto al número de trabajadores. Y luego tendremos medidas de digitalización destinadas específicamente a algunos sectores, como pasará en industria, como tenemos aquí puesto en cuanto a turismo, comercio, el sector audiovisual, y habrá una pata fundamental, que será la de ciberseguridad, que a día de hoy no tenemos muy claro cómo se va a articular, pero sí que hay algunas convocatorias que ya han sido anunciadas por el Ministerio en conjunto con el INCIBE, que es el Centro Nacional de Ciberseguridad. En ese sentido, y con esta idea de las temáticas y los ejes de ámbitos regionales y modalidad competitiva y simple, creemos que tiene valor que entremos en detalle en algunas convocatorias que están abiertas o se van a abrir en el futuro, con tres temáticas en mente. En principio, queríamos empezar por esta idea, que quizás es un poco novedosa cuando hablamos de convocatorias o pensamos en esto, de inversiones de programas públicos en conjunto con el capital riesgo del país. Esto sería una forma de lo que el Gobierno está llamando colaboración público-privada, entendida de una manera amplia. Aquí el gran titular es el llamado Fondo Nextech, que va a ser uno de los programas insignia, junto con el programa Digital Turquís que vemos a continuación del Ministerio de Asuntos Económicos, que básicamente es un fondo de fondos basado en la experiencia del fondico anterior, que a día de hoy tiene presupuestados hasta 2.000 millones, se lanza este año, va a ser gestionado por el Instituto, por el ICO y por la gestora del ICO que se llama AXIS, y lo que pretende este fondo es relanzar todo lo que son startups en este país y fomentar también el crecimiento de startups cuando se convierten ya en el scale-ups. En cuanto a cómo funcionará el programa, va a seguir los pasos del que hablaremos ahora a continuación, que es el invierte y la experiencia anterior con el ICO. Tiene dos maneras. Una es participar en fondos que cumplan las directrices de este programa, que serían fondos de inversión que tengan experiencia en España y que estén destinados principalmente a tecnológica y a la digitalización, pero siempre con participaciones que no sean de control, sino que el fondo va a estar ahí para apoyar con ese máximo 49% de estos 100 millones de euros. Y luego sí que tendrá inversiones directas en algunas scale-ups con criterios que todavía se tienen que definir, están en definición por parte del ministerio, en lo que ponemos ahí, hasta 5 o 10 millones, y de nuevo, sin que sean participaciones de control. Luego tenemos un programa más pequeño, pero que ya es histórico, que lo lleva el FEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que va a ser una pieza fundamental en cuanto a la gestión de la ayuda a nivel estatal, y tiene un funcionamiento muy parecido. Aquí hay una serie de fondos de capital riesgo que están acreditados con el FEDETI para este programa en específico, y cuando una PYME española consigue esa financiación, entre 500.000 y 2 millones de euros, lo que hace el FEDETI a través del programa Invierte es duplicar esa financiación, de nuevo con 49.51, para no tener participación de control, y duplica la financiación que recibe la empresa. Entonces sería esta nueva, bueno, no nueva, pero sí novedosa pata de colaboración público-privada a través de inversiones de capital, que va a tener un gran peso dentro del programa. Luego, en segundo lugar, queríamos enseñaros dos grandes modalidades de ayuda en cuanto a la digitalización. La primera, el segundo programa insignia del Ministerio de Asuntos Económicos, y transformación digital, que sería el Digital Toolkit, que un poco lo he comentado antes por encima, lo que pretende es fomentar la digitalización con paquetes de digitalización básica para todo el tejido empresarial español. En principio se va a centrar en la parte de menores trabajadoras en el segmento, de autónomos y microempresas, y pequeñas empresas, y pretende alcanzar hasta un millón en lo que sería el primer trimestre o primer semestre del año que viene, que es cuando esperamos que se lance. En cuanto a cómo funcionará, se va a apoyar en una plataforma, en una web que ya existe, que se llama AceleraPyme, y en AceleraPyme lo que va a permitirse es que ciertos proveedores acreditados de estas soluciones digitales que busca el Ministerio, que encajen con la digitalización que busca el Ministerio para las empresas, puedan ofrecer sus servicios. Y las empresas, por la parte de la demanda, lo que harán es realizar un autodiagnóstico de madura digital dentro de esta plataforma AceleraPyme, y podrán contratar estas soluciones que se provean en la plataforma, y la manera en la que esperamos en la que la subvención se haga efectiva es mediante un descuento directamente en la factura de la compra dentro de la propia plataforma. Luego la parte de empresas digitales, la ponemos aquí, aunque tiene obviamente un menor presupuesto, es porque se trata de un programa de préstamos blandos, y esto normalmente lo llevan otras entidades, no directamente a los ministerios, como por ejemplo ENISA, que es la empresa nacional de innovación. Este programa este año va a tener 12 millones, pero se espera con muchos otros programas que tengan faseados durante los siguientes años, y que sea por un total de unos 50 millones. Aquí los requisitos son principalmente que sea una PyME, que es lo que suele pasar en el ENISA, y en este caso, que haya mujeres, por eso emprendedoras digitales, en posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Y por supuesto, que sean modelos innovadores o que presenten digitalización diferencial. En cuanto a cómo funciona el programa, pues un préstamo con características que puede ser de 25.000 hasta un millón y medio de euros, y con un vencimiento de una carencia de 9 y 7 años. Para más detalles, muy fácilmente os metéis en ENISA, y es muy sencillo ver más características de este tipo de programas. Esto sería en cuanto a la digitalización, dos grandes ejemplos. Y para cerrar, queríamos daros un ejemplo de la pata esta de movilidad y rehabilitación energética. A día de hoy, lo que está confirmado, y hablamos desde aquí, es el programa PRE 5.000. 5.000 porque está destinado a lo que el gobierno, dentro del plan, llama el reto demográfico. Es decir, que está destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes. Este programa PRE se destina a la rehabilitación energética de edificios, tanto públicos como privados. Y es un programa de subvenciones directas, en el que si cumplen los requisitos, pues puede recibir esta ayuda. Las bases reguladoras ya se han lanzado, y cada comunidad autónoma tendrá que gestionar, a nivel de la región, estas convocatorias que se espera que se abran los plazos en enero de 2022. Y luego, por otra parte, tenemos el MOVE Singulares 2, que es este gran programa que para este año tendrá 100 millones, que se espera que en total llegue a los 300, durante los tres años hasta 2023, que lo gestiona de nuevo el IDAE, perdóname que no lo he mencionado, que es una pata fundamental también para este plan. Y básicamente lo que busca esta convocatoria es desarrollar proyectos de innovación que no estén todavía en producción, en todo lo que es la movilidad eléctrica, la inclusión de soluciones de digitalización dentro de la movilidad, todo el tema de la recarga, tanto eléctrica como de hidrógeno, que también está subvencionada, y toda la parte de batería y cualquier tipo de proceso productivo que pueda ayudar luego en la configuración del resto de programas del PERTE. En este sentido, y habiendo visto estos tres tipos de agrupaciones por convocatoria y las temáticas, no queríamos irnos sin dejar claro un poquito un mapa de los principales agentes involucrados dentro de este gran plan de recuperación, que son programas que ya existían. Empezando por la izquierda, tenemos Red.es, que va a ser la agencia dentro del Ministerio de Asuntos Económicos que gestione todo el programa del Digital Toolkit y otros programas de digitalización. Luego el CDETI, que lo tenemos centrado, que tiene que ver con toda la parte de desarrollo experimental e innovación en las cadenas industriales, que da tanto préstamos como subvenciones directas, y presenta muchas veces modalidades de agrupación. Luego tenemos el IDAE, que va a ir con todo lo que tiene que ver con rehabilitación energética y autoconsumo, y tiene ya grandes programas y grandes asignaciones que tiene que gestionar, tanto a nivel centralizado como coordinando las diferencias de las comunidades autónomas. Os ponemos aquí el ICO, obviamente por el fondo Nextech, pero también porque va a haber avales para la rehabilitación que se están aprobando y puede que aparezca en otros programas. Y el ENISA como ejemplo de agencia estatal, que está más centrada en la innovación y en los préstamos. Y, por supuesto, los ministerios, entre los cuales os destacamos tres. El del reto demográfico, el de asuntos económicos, que lo hemos mencionado ya mucho, y el de industria, comercio y turismo, que va a estar muy presente en los PERTE. En este sentido, y para finalizar esta parte, aquí os ponemos una agenda tentativa de próximas convocatorias, especialmente para autónomos PYME y empresas. Lo que recomendamos es que con estas ideas que os hemos decranado, las temáticas que os interesen, las agencias estatales y ministerios que consideréis más relevantes en cuanto a vuestro modelo de negocio, vuestro plan estratégico, que vosotros mismos vayáis generando este tipo de agenda personalizada con qué convocatorias se esperan o qué convocatorias han salido y son más interesantes para vosotros. Por mencionar alguno, y no pararme mucho, en octubre de este año se lanzaron el programa OV Singular del que hemos hablado. Hay una deficiencia energética del sector industrial que no lo hemos mencionado porque no está financiado con fondos del plan de recuperación, pero sí que es una pieza fundamental, según dice el Gobierno. Y luego sí que se lanzaron las bases reguladoras que van a ser 660 millones en cuanto a autoconsumo y almacenamiento que llevará el IDAE. Para noviembre mostramos aquí algunos otros, como el programa DUS, que sí que está destinado más a ayuntamientos. Esperamos que haya una segunda parte muy parecida a la del MOVES III, pero para el transporte profesional, que es el de descarbonizar el transporte profesional, y alguna otra. Si tenéis cualquier duda de estas, en las preguntas podemos atacarlas fácilmente. Lo que esperamos es que, conforme vaya avanzando el tiempo, especialmente para diciembre y el primer trimestre del año que viene, aquí ponemos algunas, pero va a haber muchas más convocatorias y mucho más volumen de fondo, que se va a solapar además con las concesiones a las convocatorias que ya se hayan lanzado y cerrado, y vamos a ver un gran impulso, esperamos, en el primer trimestre del año que viene, en el cierre de este año. Aquí le devuelvo la palabra a Sergio para hacer un cierre y una recapitulación y que os dé los consejos fundamentales en cuanto a estas convocatorias que hemos visto, cómo las vamos o cómo las podéis atacar desde la empresa. Muy bien, gracias, Orestis. Vale, pues también un poco por cómo vamos de tiempo, si os parece, soy ejecutivo en esta parte y aseguramos dejar el mayor tiempo posible para preguntas. Una de las pautas generales que os queríamos compartir es que prácticamente todas las convocatorias tienen el mismo proceso, si lo veis desde el punto de vista de usuarios que vayáis a pedir la subvención directamente. Como empresa, os vais a enfrentar a las cuatro etapas que os ponemos aquí. En primer lugar, lo que os sugerimos es que hagáis una primera fase de comprobación de requisitos. Y esto lo que quiere decir es que tiene que ver con que toda convocatoria establece unos requisitos específicos que la empresa debe cumplir, que vuestro proyecto debe cumplir, y que, por ejemplo, se os va a pedir que, además, estéis al orden del día de los pagos de la seguridad social o de las obligaciones tributarias por el mero hecho de querer participar. Si cuando revisáis los requisitos, comprobáis que os encaja la convocatoria, vuestro proyecto tiene, a priori, un encaje relevante, empezáis con lo que nosotros llamamos la fase de preparación de documentación. Y aquí, toda convocatoria tiene una memoria de proyecto que debéis rellenar, en donde detalláis en qué consiste el proyecto y la planificación que éste lleva. Y dentro de la planificación hay dos visiones. La visión de planificación financiera, el dar detalle de cómo vais a desarrollar todas las inversiones que supone vuestro proyecto, cómo van a ser los desembolsos y qué papel juegan ahí las subvenciones públicas en caso de que se os concedan. Identificar si hay proyectos similares en el mercado o lo que queréis proponer y luego establecer un plan de trabajo coherente con una distribución de recursos y de presupuesto disponible. Con esa documentación, que podéis solicitar ayuda, porque habitualmente las empresas no están habituadas a esta documentación y es muy importante la manera en que se redacta, que esté en el lenguaje de quien crea la convocatoria, no de quien desarrolla el proyecto. Ahí tenéis la opción de poder apoyaros en especialistas o en gestorías. CaixaBank, luego os lo comentaremos, hay un servicio para poder daros soporte en ese proceso de tramitar la ayuda. La tercera fase precisamente es de gestión y tramitación de las ayudas y el objetivo de esta fase es que subáis a la plataforma electrónica, hoy en día todo se hace de forma telemática, subáis a esa plataforma toda la documentación del proyecto, cumplimentéis los cuestionarios pertinentes, suele ser un proceso relativamente largo, luego nuestra recomendación ahí es que no agotéis el tiempo, que lo hagáis con previsión, porque además los plazos de las convocatorias suelen ser bastante ajustados. Y una vez realizada la tramitación, si tenemos la buena noticia de que resultáis seis beneficiarios de la ayuda, realmente el trabajo no acaba ahí, sino que a partir de ese momento tenéis un acuerdo con el Gobierno y con la Unión Europea por ser un fondo europeo y van a hacer un seguimiento de vuestro proyecto desde el inicio del proyecto hasta el cierre y conclusión. Y eso significa que durante todo el proyecto vais a tener que justificar los distintos gastos, facturas, avances y cumplimiento de los hitos para que eso desatasque o desbloquee el pago de las distintas partes de la subvención que se han concedido. Entonces esta parte es muy relevante porque os va a acompañar durante todo el proceso de ejecución del proyecto y tenéis que tenerla presente. Además, también requiere habitualmente una documentación adicional, subir las facturas de los bienes o materiales que hayáis adquirido con la subvención, etc. Estos son los cuatro pasos que se repiten de forma sistemática en toda convocatoria que queráis presentaros. Entonces, a modo de recapitulación y para acabar ya con esta parte y pasar a tu último bloque donde os comentará Caixa un par de soluciones a vuestra disposición, me gustaría destacar tres grandes mensajes. Por un lado, recordar lo que os hemos presentado hoy y es que tenéis a vuestra disposición una colección de portales públicos y oficiales para poder consultar el estado de las ayudas. Tenéis el portal informativo oficial, tenéis los portales de contratación y de subvenciones oficiales a nivel estatal y todas las sedes electrónicas de las agencias que os ha contado Erestis, que vuestra empresa por temática puede que os interesa más una que otra. Nuestra recomendación es que visitéis de forma recurrente esas páginas web para ver qué convocatoria está en marcha, cuándo se abre el plazo, incluso a veces se avisan de próximamente qué es lo que se va a lanzar. El segundo paso o recomendación que os hacemos es hoy os hemos enseñado una agenda, esa agenda es tentativa y genérica, sin distinguir por sector, sino todo lo que conocemos que puede venir. Nuestra recomendación es que como empresa, como autónomo, como pyme, os hagáis vuestra propia agenda de qué os interesa como ayuda para ponéroslo en calendario y hacerle seguimiento. Porque, como os digo, los plazos suelen ser muy ajustados de poder participar en la convocatoria y aquí toda anticipación la vais a agradecer en gran medida, sobre todo cuando os metáis en el proceso de documentar y subir el proyecto. Y finalmente, de los consejos prácticos que os contábamos, sobre todo lo que hablábamos de anticiparos, documentar vuestro proyecto lo antes posible, tener esa documentación de planificación financiera, de proyecto y de plan de recursos lo más preparada posible para que cuando sea el momento de abrir la convocatoria solo haya que adaptarlo a la plantilla oficial. y eso os va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo porque hay que compaginar lo que es la presentación de convocatorias, que es un trabajo en sí mismo, con el día a día de la empresa. Y, por tanto, todo lo que podáis anticipar será bienvenido. Con esto yo finalizo mi intervención. Doy la palabra a Fernando, que os va a comentar las dos soluciones que ofrece CaixaBank y que pongan a disposición de clientes y no clientes para que estéis al tanto de las novedades de las ayudas europeas y tengáis un buscador para buscar las ayudas que más os encajen por vuestro perfil de empresa. Bien, gracias. Gracias, Sergio. Buen día, buenos días a todos. En primer lugar, dejarme que agradezca a la Cámara de Comercio de Tarragona y especialmente también a los compañeros de Deloitte la oportunidad que de alguna manera nos han brindado hoy de poder conocer con un poquito más de detalle estas nuevas ayudas europeas que creo que ya hoy son conocidas, incluso podríamos decir que están muy de moda como son las ayudas a los fondos Next Generation. Por mi parte, simplemente, como decía Sergio, quiero informaros de dos herramientas que CaixaBank pone a disposición de todos vosotros en este nuevo mundo que es el mundo de las ayudas Next Generation. Esta primera, una primera de las herramientas es un portal de fondos, como podéis ver. Es un portal de fondos Next Generation, un portal en el que podréis encontrar toda la información relevante, los diferentes webinars que vamos realizando, temas de actualidad, noticias, todos los enlaces de interés que hacen referencia a estos fondos y algo también tan importante como son todas las ayudas que os podemos proporcionar para solicitar estas ayudas. La segunda de las herramientas que CaixaBank pone a disposición de todos es un buscador de ayudas. Este buscador es un buscador en el que el cliente podrá buscar las diferentes ayudas para estar al día, de alguna manera, de todas las convocatorias, acceder e incluso contratar servicios de asesoramiento externo y que de alguna manera pretenden acompañaros en todo este proceso de búsqueda y tramitación de ayudas a vuestra compañía. Además, en este buscador iremos incorporando diferentes funcionalidades como son la tramitación y la contratación digital, sistemas de alertas para que estéis, insisto, actualizados en términos de noticias y demás, servicios de llave en mano, etcétera. Por tanto, lo que hacemos desde CaixaBank es invitaros de alguna manera a que exploreis estas herramientas que CaixaBank podemos proporcionaros y indicaros también cómo hacerlo. La verdad es que creo que el banco lo ha hecho de una forma muy fácil. El acceso es verdaderamente fácil. Para que os hagáis una idea, para los clientes de CaixaBank, pues evidentemente es a través de la plataforma digital que tenemos en el banco, que es el CaixaBank Now. Dentro de lo que sería el apartado de financiación hay una pestaña en la que rápidamente podéis encontrar ese buscador de ayudas. Y para los que no sean clientes de CaixaBank, pues a través de la web, en la web de www.caixabank.com es barra empresas o negocios o AgroBank. Y poco más. Todo esto supongo que, como podéis imaginaros, pues lo hacemos con una finalidad muy, muy, muy clara que no es otra que la de acompañaros con toda nuestra capacidad de financiación para asegurar de alguna manera pues el éxito de este programa de fondos y de ayudas. Y lo hacemos con tres grandes vectores de actuación. El primero de los vectores pues es complementando con financiación la parte no cubierta de esta ayuda. El segundo vector de actuación será adelantando, anticipando el importe de estas ayudas. Y este tercer último vector pues simplemente ayudando a la distribución de todos estos recursos. Por mi parte, Lluís, si no me equivoco, creo que para ser escrupulosos con el tiempo creo que ahora entramos dentro de lo que sería el apartado o el tiempo que tenemos dedicado a preguntas. Y sin más, Lluís, Sergio y compañeros pues eso, abrimos de alguna manera ese turno de preguntas y para que podamos dar respuesta a los asistentes. Sí, muchas gracias a todos por vuestra presentación. Gracias también a CaixaBank y a partir de aquí pues vamos a leer alguna de las preguntas. Aquí nos dirigen una que pone Adam, nos dice buenos días, soy persona física, tengo una panadería, me gustaría renovar el local, ¿puedo entrar en alguna convocatoria de renovación y modernización de edificios o locales o en temas de eficiencia energética? Muchas gracias, Luis, y gracias Adam por la pregunta. Yo creo que la respuesta corta es sí y me gustaría hacer un matiz. Hoy hemos hablado solamente de fondos europeos Next Generation que es una partida presupuestaria muy concreta que nace a partir de la pandemia. Es verdad que es la dotación más relevante por millones de euros y por eso Caixa también ha hecho un esfuerzo de contar este tipo de sesiones pero hay muchos programas de ayudas europeas en marcha y de hecho en las webs que os hemos puesto podéis consultar esas ayudas. Entonces, Adam, para tu caso te diría que en la parte de fondos Next Gen ahora mismo no hay ninguna convocatoria abierta pero esperamos que haya una centrada en lo que tiene que ver con eficiencia energética para locales comerciales que puedas hacer tener una subvención para o bien instalar placas solares y soluciones de autoconsumo o mejorar la eficiencia energética de tu local. Eso es con puramente ayudas de fondos Next Generation pero te animo a que mires las webs por ejemplo del IDAE como comentaba hoy Orestis en la presentación para ver si a través de otros programas hay otras ayudas que te pueden beneficiar y ayudar a renovar ese local. También nos pregunta Eloy Roa y comenta dice ¿requisito indispensable que las empresas sean 100% de capital español o pueden concurrir empresas cuya propiedad sea extranjera? Gracias Eloy por la pregunta a ver el requisito para que seas beneficiario de una ayuda que da el Estado español es que la empresa esté registrada en España entonces si tenéis un inversor extranjero pero el registro oficial y tributáis en España la empresa es compatible también nos preguntan Jordi García Pujol comenta que son un grupo de profesionales con amplia experiencia y pregunta ¿podemos unirnos en un proyecto en conjunto como una startup? Bueno a ver es una pregunta un poco amplia dependerá de la temática de proyecto pero hay varias convocatorias que están previstas que únicamente se permitan participaciones en agrupación y se hace precisamente para fomentar que los proyectos sean más ambiciosos que involucren a un mayor número de pymes y autónomos y además que se pueda tener un impacto por ese proyecto mayor entonces ahí os animo que reviséis convocatorias a priori por concepto sí pero debéis mirar qué tipo de startup para qué tipo de convocatoria por ejemplo convocatorias vinculadas a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y economía circular no os va a valer cualquier startup y vuestro perfil también tiene que ir un poco alineado en la temática de la convocatoria entonces es clave que reviséis los requisitos porque ahí especifican claramente si debe ser individual en agrupación o ambas que se permitan las dos modalidades y luego es importante que los socios contribuyan de forma relevante a la temática concreta de la convocatoria Marc nos comenta nuestra empresa está iniciando una promoción de un complejo residencial y pretenden que el conjunto de viviendas sean autosuficientes mediante la instalación de energías renovables fotovoltaica y térmica existe alguna convocatoria a la cual puedan acogerse porque comenta que en las convocatorias de energías renovables en autoconsumo almacenamiento y sistemas térmicos se especifica que el beneficiario final será el cliente interesado en la compra de la vivienda pero no la empresa o sea el promotor ¿es así? Pues es una buena pregunta y te diría que nuestra parecer es similar a lo que comentas lo que hemos visto hasta ahora es que las convocatorias están destinados al propietario de la vivienda no al promotor de la creación de un nuevo complejo residencial o de un nuevo edificio de viviendas o familiares o vivienda vertical por este yo no sé si recuerdas de los requisitos que salió del programa de promoción de ayudas residenciales si hay algún matiz adicional pero creo que el promotor no está considerado directamente es como dicen a día de hoy no Michelangelo Forsté nos comenta hay mucha teoría pero en la práctica puede una empresa mediana o grande recibir una subvención por un proyecto individual de digitalización él comenta que el 30 de abril presentó a la Generalitat un proyecto y no ha sabido nada más entonces dice comentario hay mucho humo y poca concreción ¿qué comentario tendrías que hacer a esto? Pues gracias por la pregunta Miguel Ángel efectivamente hemos oído hay mucho ruido en prensa es verdad que cuesta separar lo que es teoría de lo que es práctica la realidad es que poco a poco ha habido goteo de convocatorias y deberíamos tener un mayor volumen de convocatorias en el primer trimestre del año que viene que eso sea una pauta general en adelante hasta 2023 en concreto respecto a lo que comentas de digitalización Oresti Soyuz ha contado un programa que se llama Digital Toolkit yo creo que ahí quizás puede ser lo más compatible con lo que tú tienes presente para que os hagáis una idea el programa de Digital Toolkit el objetivo es que un millón de autónomos y pequeñas empresas que van desde uno a nueve empleados y hasta cuarenta y nueve empleados en otra ronda de programa de ayudas se pueda beneficiar de un cheque o bono de digitalización si lo queremos llamar así que no es más que un bono que puede llegar hasta tres mil o diez mil euros dependiendo del proyecto para ayudaros a llevar a cabo soluciones y adquirir soluciones de digitalización para vuestros negocios el objetivo que tiene el gobierno es fomentar que todo el tejido o que el tejido de pymes y autónomos tengan mayores facilidades para digitalizarse y va a haber un marketplace como decía Orestis con una gran listado de categorías de soluciones tenéis de todo tenéis desde factura electrónica hasta temas de teletrabajo temas de comercio electrónico marketing posicionamiento web hay una barbaridad de categorías compatibles con esa subvención y ahí lo que os sugerimos es que estéis atentos a dos páginas web una es red.es y la otra es la del Ministerio de Economía y Digitalización que es el promotor de ese programa y la fecha que tenéis que quedaros en la cabeza es diciembre de este año o enero del que viene en función del retraso que pueda haber y deberíamos ver sí o sí a partir de enero febrero del año que viene el lanzamiento de la convocatoria pero antes está el lanzamiento de las bases que explicará qué tipo de empresa con qué características puede o requisitos podéis participar en esa subvención y qué tipo de soluciones son compatibles con la subvención y eso esperamos que ocurra en algún momento de diciembre o de enero y la convocatoria pues que se abra entre finales de enero y principios de febrero perfecto Carlos nos comenta si proyectos ya iniciados se pueden acoger a a estos programas o en su momento deben ser proyectos que todavía no hayan iniciado la inversión pues veréis es de nuevo una buena pregunta y la realidad es que la teoría lo que dice es que sí de hecho el plan de ayudas lo que contempla es que proyectos que tengan fecha de ejecución hasta 2020 de febrero de 2020 en teoría debían ser compatibles la práctica lo que nos ha enseñado es que va por va por convocatoria no hay una pauta general hay convocatorias en donde el requisito es que la fecha de ejecución de proyecto sea posterior a la fecha de la convocatoria lo que quiere decir es proyecto nuevo y hay otras más concretas en donde muy pequeñitas todavía en donde sí que se contempla que sean actuaciones que empezaron hace un año o bueno hace año y medio ya entonces ahí lo que os diría es que la mejor fuente para valorar si tiene encaje en un proyecto con anterioridad es revisar los requisitos de la convocatoria en concreto a la que queréis presentaros porque como os digo va cambiando en función de una convocatoria u otra bueno y por último África gerente de la asociación empresarial del VICE PNDES comenta que en alguna página web de alguna entidad bancaria ha visto que el proceso de solicitudes para optar las ayudas europeas se encuentra actualmente en fase de revisión y aprobación por parte de las administraciones públicas y comenta ¿es así? Pues África no 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 conozco qué entidad bancaria te refieres pero Fernando que está aquí con nosotros del equipo de Caixa la absolución que tiene ahora mismo Caixa funcionando permite iniciar los trámites de todo tipo de ayudas a través de la plataforma entonces en principio no hay ningún problema es así ¿no Fernando? Sí, sí así es efectivamente Sergio esta pregunta ¿qué opinión tenéis? la hace Joan ¿qué opinión tenéis sobre lo que corre por las redes para la digitalización? una tercera parte es tecnología y dos terceras partes cambiar el personal ¿llegará tiempo la formación para adaptarse o tenemos que recurrir a sustituir el personal? no sé exactamente de qué va la pregunta no sé Sergio tú bueno Joan me lanzo a contestarte interpretando un poco por donde creo que te diriges la pregunta efectivamente el formar al capital humano es muy importante si no la digitalización no ocurre por mucho que cambiemos la tecnología no es suficiente para que la digitalización se arraigue en la empresa el programa Digital Toolkit está pensado desde el punto de vista de soluciones de tecnología pura efectivamente pero luego lo que hay un programa pensado es de capacidades digitales hoy no lo hemos comentado porque va con cierto retraso la concreción por parte del gobierno de este programa pero el objetivo que se tiene es ayudar a las empresas a que sean capaces o poner a disposición de las empresas mejor dicho programas de formación en digitalización y en habilidades digitales para sus empleados y también está pensado que salgan programas para a nivel del ciudadano pero sí efectivamente en el plan nacional se contempla la formación lo que no sé concretar de Joan es cuando cuando va a llegar esos programas vale por último un inciso porque África anteriormente ahora me puntualiza y me dice la pregunta era si ya se ha abierto el plazo para solicitud de ayudas que no le ha quedado claro y con esta si te parece finalizaríamos el turno de preguntas disculpame Luis el plazo para qué ayudas me he preguntado la pregunta antes África comentaba a ver comentaba Luis si me permite yo creo que la respuesta África depende de qué ayudas como decía Sergio muchas de las ayudas si son de concesión simple muy rápidamente os van a dar una respuesta pero las ayudas que son en concurrencia competitiva normalmente pueden estar hasta seis meses de plazo legal en esa revisión de todos los distintos proyectos que se hayan puesto no sé si te refería a eso Pues muy bien vamos a dar por finalizado pasamos seis minutos de la hora que teníamos previsto finalizar Fernando agradezco vuestro empeño en CaixaBank en realizar estas sesiones Pedro Sergio Orestis muchas gracias gracias por todo todas vuestras explicaciones y gracias a Deloitte y a todos los participantes del webinar pues muchas gracias por asistir que paséis muy buen día adiós gracias